Si te interesa conocer una máscara de pestañas o rímel como tú lo conozcas, que no se te corra para nada esta parte, que sea económico y sea mexicano, este video entonces es para ti. Hola manitas y manitos, bienvenidos y bienvenidas sean como siempre, ya saben, a este su canal. Bueno, pues en esta ocasión les traigo la reseña de una máscara de pestañas, rímel o como tú lo conozcas, y yo les estoy hablando de este de la marca IM, IM Natural, lo voy a acercar aquí para que lo miren. Bueno, hace ya un tiempecito que yo andaba buscando una máscara de pestañas que estuviera pues al alcance de mi bolsillo y que cubriera mis necesidades, yo tengo la zona T bastante, bastante grasa, por tanto el párpado también lo tengo bastante graso, entonces pues siempre se me tiende a correr hacia esta parte la máscara de pestañas, yo no tengo problemas con que me baje las pestañas, las tengo un poquito chinitas, un poquito larguitas, entonces ese no es mi problema, mi problema es que busco una máscara de pestañas que selle completamente bien, pues si pongo alguna máscara o como ahorita ustedes lo van a ver en un videito que les voy a dejar, o si yo puedo encontrar en la misma que me selle bien, que me deje pestañas largas, bueno la verdad es que está excelente para mí y eso lo encontré en esta hermosa y preciosa máscara de pestañas, esta no pasa a los 20 pesos o bueno aquí en la ciudad donde yo vivo no la he visto arriba de 20 pesos, la verdad es que yo estoy sorprendida, estuve ya usándola, les comento un tiempecito, ya ahorita que empezó el calorcito aquí donde vivo ya se siente bastante fuerte el bochorno, así es que ya pasó la prueba que yo esperaba para hacerles la reseña, y pues es una marca mexicana IM Natural, tengo uno que otro producto de esta máscara que me ha dado a la tarea de conseguirlos, de estarlos usando y me ha dejado sorprendida, apoyamos las cosas mexicanas y las cosas sobre todo pues que están bien hechas, este es un producto de ello, es bueno, es bonito, es barato, la verdad es que es de una calidad excelente, esta me deja las pestañas largas, me deja las pestañas muy negras, muy intenso el color negro, la verdad es que me las alarga, pero a veces yo tengo otra máscara de pestañas que es la que pongo al inicio, y después sello con esta, si tú tienes una máscara favorita, que te las deje largas, que te las deje como a ti te gustan, este es excelente para sellar, porque con este en verdad que no se te va a bajar nada, 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 hay otro formato, es un formato redondo, este es cuadrado, todavía creo que es el antigüito, pero el redondo según sé es la misma fórmula, no cambiaron la fórmula, simplemente cambiaron el empaque, así que yo estoy encantada, la voy a abrir, para que ustedes vean, este cepillito, bueno, este cepillito, el barrilito que ustedes ven, yo lo recorté para hacerlo más delgado, por ahí tengo un video, te lo voy a dejar como video sugerido, al último por si te interesa checar cómo es que yo modifico los barrilitos, a mí no me gustan los barriles largos o muy largos, muy gruesos, perdón, más bien es grueso, porque me manchó todo aquí, entonces pues bueno, yo descubrí una forma para dejarlos así pequeños, aquí está, viene bastante negro, viene en verdad que pues bastante, bastante bueno, híjole, una vez que seca, difícilmente lo mueves, difícilmente lo mueves, y les estoy hablando yo, que soy la reina del párpado graso, en verdad que, híjole, manitas, este es un producto que vale la pena, vale la pena que ustedes le den la oportunidad, sobre todo si tienen ese problema de que se les corra, así esta parte, hacia la parte de aquí de la ojera, yo cuando maquillo estas pestañitas de aquí abajo, híjole, es un problema, porque todas, todas tienden a correrse, ahorita traigo pestañas postizas, pero las de aquí abajo, en verdad que esta me las hace largas, y me las hace muy, muy resistente, este al sudor, yo no me he metido a una alberca, la verdad no he ido a la playa, no sabría decirles, no quiero mentirles, y no sabría decirles cómo es que funciona, pero lo que puedo decirles, es que la verdad a veces he estado sudando, sudando, en el bochorno, así, súper, súper intenso, y no se me ha bajado para nada, la verdad es que 20 o quizá 25 pesos, el precio ya va a variar de la ciudad, pues donde tú vivas, pero la verdad es que valen la pena, estoy amando esta marca mexicana, estoy empezando a amar I.M., y pues bueno, esa es toda la reseña, mis manitas, ya saben que todas somos diferentes, y posiblemente lo que a ti te funcione, a mí no, o viceversa, este, entonces bueno, yo ahora te voy a dejar, con un videíto muy muy rápido, de cómo es que yo lo aplico, para que tú veas la diferencia, de cuando tengo mi pestaña natural, y cuando lo aplico con esta máscara, en verdad que, yo ya le estoy, ya la estoy amando, esta máscara, ya es de mis mega mega favoritos, y, la verdad es que, esta máscara, esta, en esta máscara, yo encuentro, todo lo que yo buscaba, y a un precio, muy, 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 exageradamente, muy, económico, así que bueno, yo espero que a ti te sirva esta reseña, que si tú ves esta máscara, le des la oportunidad, me dejes en los comentarios, cómo es que te ha ido, cómo es que te ha funcionado, si te funcionó, o no, así que bueno, este, pues ya saben que este video, es en base a mi experiencia, muy, 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 muy personal, nos vemos hasta pronto manitas, que Dios las bendiga, y los bendiga mis manitos hermosos, que también uno que otro me mira, así que bueno, ahora sí, nos vemos hasta pronto, que Dios las bendiga, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!